¿Qué tal? Empezamos el tema número 2, la estrategia competitiva de Michael Porter. Comenzamos con la más popular y reconocida. A mediados de 1970, un joven profesor de Escuela de Negocios de Harvard, llamado Michael Porter, que posteriormente llegó a ser el catedrático más joven de dicha escuela, examinó varias de las últimas y más sofisticadas tendencias de estrategia competitiva, llegando a la conclusión de que ninguna de ellas le pareciera satisfactoria. Sabía que el campo de la estrategia competitiva era de vital importancia para todos los directivos, ya que ésta debía dar respuesta a una serie de preguntas que todos los directivos tienen que responder, incluidas las siguientes. ¿Qué es lo que mueve a la competencia en mi sector o en los sectores en los que estoy pensando introducirme? ¿Qué medidas van a tomar mis competidores y cuál es la mejor manera de responder a dichas medidas? ¿Cómo va a evolucionar mi sector? ¿De qué manera se puede posicionar mi empresa para poder competir a largo plazo? Aunque se trataba de preguntas importantes, Porter llegó a la conclusión de que los expertos, que son los gurús, en estrategias del momento proponían muy pocas o ninguna técnicas analíticas que permitiera obtener respuestas satisfactorias a los directivos. Lo que los gurús ofrecían era lo que Porter consideraba como modelos incompletos y excesivamente simplistas, carentes de profundidad y globalidad, en cuanto a su cobertura. Porter ponía en duda sobre todo una de las técnicas más populares de análisis competitivo del momento, que era la matriz de crecimiento, cuota de mercado. De la estrategia competitiva de Michael Porter, tres conceptos fundamentales. El primer intento de Porter para proporcionar los instrumentos analíticos necesarios se produjo con la publicación de su libro, Competitive Strategy, publicado en 1980. Competitive Strategy lanzó a Porter al estrellato de los gurús y le aseguró una cifra de ingresos de seis dígitos para el resto de la década. Su segundo y tercer libro, Competitive Advantage de 1985 y The Competitive Advantage of Nations de 1990, consolidó aún más su elevado estatus. Porter se convirtió en una especie de dios de los estrategas y su nombre se pronunciaba con reverencia siempre que se hablaba de estrategia, competitividad y liderazgo de mercado, tanto en los años 80 como a principios de los años 90. Los directores generales escuchaban atentamente todas y cada una de sus palabras. Las miradas de todos los gurús se iban a posar en él con envidia. Porter decía que para poder realizar el análisis necesario para obtener respuestas válidas a las críticas preguntas sobre estrategia mencionadas con anterioridad, los directivos tenían que comprender tres conceptos fundamentales. El primer concepto fundamental tenía que ver con el atractivo relativo de las diversas industrias o los sectores, desde el punto de vista de sus beneficios a largo plazo. Porter decía que las empresas diferían en función de cinco fuerzas competitivas básicas y la comprensión de estas fuerzas era fundamental para poder desarrollar una estrategia y asegurarse una ventaja competitiva. Porter decía también que mientras que la mejor estrategia para cualquier empresa dependía de sus circunstancias particulares. En general, una empresa solo podía ocupar tres posiciones para poder abordar con éxito las cinco fuerzas competitivas, conseguir aumentar la rentabilidad de sus inversores y mejorar su competitividad a largo plazo. Finalmente decía Porter, todo el análisis relativo a las fuentes de ventajas competitivas tenía que realizarse no a nivel global de toda la compañía, sino a nivel de cada una de las actividades que lleva a cabo una empresa a la hora de diseñar, producir, realizar el marketing, la entrega o el apoyo de su producto. En pocas palabras, se podría decir que cada empresa tiene una cadena de actividades que aportan un valor a sus clientes y solo mediante el análisis minucioso y profundo de esta cadena, una compañía podrá averiguar el origen de las ventajas competitivas. Consideremos cada uno de estos conceptos fundamentales en mayor profundidad.